hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre gokberg de mirsi y os que ya guis antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos la separación de gokberg y os que una historia de amor a la sombra de la traición y las confesiones introducción gokberg y os que una de las parejas favoritas del mundo de la televisión turca anunciaron recientemente que repentinamente se separaron es cuestión de curiosidad que hay detrás de esta separación que conmocionó a los fans y al mundo de la revista mientras gokberg explica al público el motivo de su separación arrojamos luz sobre el detrás de escena de este incidente que generó signos de interrogación en la mente de todos los años que pasamos juntos gokberg y os que se conocieron en el set de una serie de televisión y comenzaron una relación en 2018 la armonía y el amor entre ellos pronto se convirtieron en la comidilla de toda turquía las sorpresas románticas de gokberg las publicaciones de osgue en las redes sociales y los momentos amorosos que mostraron en las invitaciones a las que asistieron juntos se ganaron la gran admiración de sus fans sin embargo como todo lo bueno llega a su fin este cuento de hadas también tuvo un final inesperado los primeros signos de separación la pareja que había estado en el ojo público desde el comienzo de su relación empezó a no ser vista junta recientemente la disminución de sus publicaciones en las redes sociales su ausencia en invitaciones conjuntas y las especulaciones sobre su vida privada demostraron que algo andaba mal entre la pareja sin embargo nadie podría haber predicho que esta relación se encaminaba hacia el fin de la traición la confesión de gokberg gokberg que fue invitado a un programa de televisión la semana pasada compartió por primera vez con el público los hechos detrás de su decisión de separación en su declaración en el programa gokberg sorprendió a todos al decir vi a osgue besando a otra persona esta imagen sacudió nuestra relación hasta lo más profundo y la llevó a un punto sin retorno esta confesión tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas y reveló la verdad de la traición detrás de el silencio de osgue después de la confesión de gokberg todas las miradas se dirigieron a osgue sin embargo osgue no hizo ninguna declaración en sus cuentas de redes sociales ni en público se supo que osgue que permaneció en silencio ni siquiera habló con su círculo cercano sobre la agitación emocional que experimentó durante este período y los efectos de la separación si bien esta situación creó curiosidad y preocupación entre sus fans se convirtió en una declaración muy esperada por aquellos que querían escuchar el lado de osgue detalles de la traición el momento del beso mencionado por gokberg fue investigado en detalle por los reporteros de la revista supuestamente resultó que osgue fue vista íntimamente en una fiesta con un hombre conocido por ser su amigo cercano y después de que gokberg vio estas imágenes la relación comenzó a colapsar los relatos e imágenes de los testigos de la fiesta revelaron el alcance de la traición reacciones de los fans los fans de la pareja se dividieron en dos en las redes sociales mientras algunos apoyaban a gokberg y criticaban a osgue otros argumentaban que no era correcto culpar a nadie sin conocer la verdadera naturaleza del incidente si bien llegaron mensajes de apoyo para el dúo algunas páginas de fans se cerraron especialmente los fans de gokberg organizaron campañas en las redes sociales para levantarle la moral planes futuros también era motivo de curiosidad como continuarían gokberg y osgue sus carreras después de la separación mientras gokberg firmaba un acuerdo con un nuevo proyecto de serie de televisión se supo que osgue planeaba mantenerse alejado de los medios por un tiempo y quería recuperarse yendo de vacaciones al extranjero se dijo que el dúo se separó profesionalmente y que ya no participarían en los mismos proyectos resultado la separación de gokberg y osgue no sólo fue el final de una relación sino también el comienzo de una historia de traición que resonó en la revista mundo este dramático punto de inflexión en su relación dejó profundas huellas en las vidas de ambas partes y fue recordado por sus fans como una historia inolvidable los secretos detrás de su separación y lo que sucederá en el futuro quedarán en la agenda como un tema que todos seguirán con curiosidad queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós